La sección 18 de la CENTE inició este miércoles el paro de labores en las escuelas de Michoacán. La adhesión de planteles fue mínima este día, pero el líder sindical Juan José Ortega dijo que se incrementará al 80% de los centros educativos del Estado. La sección 18 de Michoacán también acude al llamado de la CENTE y a partir del día de hoy, ya con el plan de acción a nivel nacional trabajándose, nos manifestamos también en este paro obligado ante la cerrazón, ante la falta de sensibilidad del Estado de atender las propuestas de la coordinadora. Docentes que determinaron unirse al movimiento señalaron que lo harán de manera escalonada para no afectar a los estudiantes, quienes manifestaron su preocupación ante esta situación. No sé si vamos a participar, pero sí necesitamos ver de qué manera, si al 100%, porque también no podemos dejar desatenidos aquí a los muchachos. Nos afecta porque no vamos a estudiar. Pues por una parte está bien porque los maestros se están defendiendo, pero por otra nos afecta en clases porque es injusto que nos dejen días sin clases. Michoacán es el cuarto estado que se une a este paro contra la reforma educativa que ya han iniciado Veracruz, Chiapas y Zacatecas, además de enviar más de 2.500 docentes a reforzar el plantón en la Ciudad de México y anunciaron varias acciones. Estamos trabajando la posibilidad de la toma de todos los puertos comerciales del país, así mismo como las fronteras, las refinerías, los aeropuertos. Además de paro de labores, este día los maestros de la CENTE tomaron las casetas de Siragüen y Feliciano en autopista siglo XXI y las de Contepec y Panindícuaro en la de Occidente, acción simultánea en carreteras de cobro en otras entidades. El día de hoy se realiza una toma de las casetas de los autopistas con un bloqueo de una hora y liberación de 15 minutos con el libre peaje en varios estados de la república. Entre las acciones que realizará la CENTE a nivel nacional durante los próximos días, destaca lo que se llevará a cabo el 21 de octubre con la entrega masiva de demandas de amparo en contra de las leyes reglamentarias de la reforma educativa de manera masiva en la Ciudad de México. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.